Condenao Calé, calé, clarito como el agua te digo, sal de mi bebé Yo te calé, calé, clarito como el agua te digo, sal de mi puerta Calé, calé, clarito como el agua te digo, yo te calé Yo te calé, calé Puse la vela y soplamos, eh, eh, eh Cuando la cosa tira, alguno se olvida, eh Muro construido no cae, pero te olvidaste del plan Y ahora van, perdí, van, con el plan, bebé Vela marinera pa' los que no pillan la misma pía, pía, pía Abro como pía, saliva, abre la boca y mentiras vomita, eh, 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 eh Dice que es lo que ves, es el mundo al revés, dice, eh, no me creo nada en nada Mentira apuñalada, trapejada, la espalda la tengo toda marcada Curaza la canta, luego en tu conquista el mundo entero, pero tu casa vacía está Tu hermano se fue, compay Dice, eh, 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 eh Yo que no cuida no haya Yo te digo la 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 ya Siempre en la misma prebribaya Yo te vi caer Yo que no cuida no haya Yo te digo la 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 ya Siempre en la misma prebribaya Yo te vi caer